Para contribuir con el liderazgo vallecaucano a nivel nacional, la Casa del Valle en Bogotá adelanta proyectos sobre diversas actividades en pro de la región. Vamos a hacer el lanzamiento del Encuentro Mundial de Alcaldes Afro. Tenemos también el lanzamiento de los 100 años de la jurisdicción contenciosa administrativa y la vamos a hacer en la Casa del Valle. Esta propuesta de liderazgo bien hecho propende por unificar esfuerzos entre vallecaucanos y permitirá avanzar en el mismo sentido con el fin de visibilizar las grandes acciones del Valle del Cauca a nivel nacional. Y hoy que sabemos que ya nuestro gobernador abrió una Casa del Valle en Washington, que eso nos sirva para que articulemos con todas las casas que hay de sacar adelante nuestros productos, nuestra cultura.